Vieja viola, carufera y vibradora, de las noras de parranda y copetí, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín, como estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de cantor, quien te ha oído sonar papá y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Ey, que la gola se va, y la fama es puro cuento, que andando mal y sin vento, todo, todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te llevé, y por más que me encontrase bien enjurda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé, si los años de la vida me componen, la suerte me reempuja en carrilás, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar, que la gola se va, y la fama es puro cuento, que andando mal y sin vento, todo, todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!